Bueno y el día de hoy ya está con nosotros una persona que le tenemos un gran aprecio por todos sus consejos Alejandro Pineda, ¿cómo estás Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte siempre para los mejores consejos pues en decoración, en ambientes Gracias, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y creo que va a ser muy útil para todas las televidentes No importa si se van a casar, si van a celebrar un bautizo, un baby shower, primera comunión, graduación, lo que sea Yo creo que es muy importante Meli que hablemos de la mantelería De los diferentes tipos de manteles porque muchas veces no sabemos que mantel es el que mejor nos va con el tipo de evento Ya sea una cena en casa, una cena con los amigos y es importante que evaluemos más que todo el tipo de tela que vamos a utilizar De lado donde tú estás tenemos manteles que se pueden utilizar perfectamente en el día En el día siempre es recomendable utilizar telas como el algodón, como esta que tenemos acá de puntos También es recomendable utilizar telas como el bramante, como la verde que está acá También es importante que utilicemos telas como linos, como este azul Que son texturas que van mucho con el día También en el día podemos utilizar telas que vayan con diseño, como las rayas o los cuadros Por ejemplo esta es muy linda como para un almuerzo, un domingo en casa Entonces de repente si una señora quiere... Para algo temático también Exactamente como para una cena tipo italiano o este rayado te va muy bien con algo como navy Si quieres hacer algo con marisco dependiendo Entonces es importante que también de repente si tienes una cena familiar y quieres traer gente a casa Y vas a cualquier compañía que vende textiles que más o menos sepas que puedes comprar para poner una mesa muy linda Porque creo que un mantel bien escogido viste muy bien una mesa Exactamente ¿Verdad? Entonces Tú mencionaste también Ale, importante el tipo de textura de diferentes tipos de telas Pero también quiero que le cuentes a la gente cuáles son los colores adecuados Ok, para el día siempre van a ir mejor los colores fuertes, los colores vivos Y pues si es un tipo baby shower o bautizo, los colores pastel como este que tenemos acá Pero por ejemplo este bramante verde te va muy bien con un almuerzo al aire libre, en el jardín de la casa ¿Verdad? Entonces creo que los colores fuertes siempre te van a ir muy bien de día Perfecto Ahora vamos a hablar un poco de las telas que están muy de moda ahora que son telas de fantasía Ok Que ya son más empleadas para eventos en la noche ¿Verdad? Como por ejemplo este lindo mantel de rosas que tenemos acá Lindo, una textura Exacto, una textura muy llamativa, algo sumamente diferente Que bueno, te imaginas eso en una boda Lindo Algo espectacular ¿Verdad? De hecho aquí se pueden ahorrar mucho con el tema de los centros de mesa Porque con algo pequeño en medio Exactamente Y utiliza Exacto No es necesario No necesitas algo tan grande si tienes estas telas o como esta blanca Correcto Que tenemos que tiene el tema de los brocados ¿Verdad? ¿Bordado? El bordado por fuera Y luego también tenemos las telas que van más de noche Que son las que están por este lado Que por lo general es la seda como esta dorada que tenemos aquí Ok ¿Verdad? Esta tafeta que es la azul ¿Verdad? Y este pues es como un tipo de satín o un tipo de brillo ¿Verdad? Siempre es recomendable que para eventos de noche utilicemos telas que tengan un brillo ¿Verdad? Que tengan, que vistan mucho la mesa y que nos ayuden a que el evento se vea mucho más elegante Alex, si yo quiero, si en casa yo tengo este tipo de mantel, por ejemplo, de tapeto, de satín ¿Cuáles son los cuidados necesarios para que el brillo nunca se pierda? Si me pasa en casa que se me derrama un refresco, un vino, ¿qué hago? Nunca los manteles se deben de lavar como lavas cualquier otro mantel de la casa cuando sea para vestir la mesa Siempre es recomendable utilizar una pana, ¿Verdad? Un balde con agua, detergente, si es líquido, mucho mejor y solo sumergirlo ¿Verdad? En la medida en que se vaya sumergiendo de manera suave dentro del agua Pues va a ir desprendiendo todas las manchas, ¿Verdad? Y si ya requiere de otro, digamos, un desmanchador o un blanqueador Que sea muy poco, ¿Verdad? Porque son telas muy finas Bien delicadas Bien delicadas, exactamente Y siempre se deben de tender en un lugar con sombra Nunca el sol para que no pierdan ese brillo Ni pierdan el color ni pierdan la textura, ¿Verdad? ¿Ese es un tipo de tela que se puede planchar, por ejemplo? Este es un tipo de tela que se puede planchar perfectamente De hecho, este que es una tafeta, se debe de planchar para que se vea súper linda, ¿Verdad? Y se vea nítido, exacto Luego, es importante también, tenemos telas brocadas Que ellas tienen, si lo puedes sentir, tienen un poco más de cuerpo Son telas un poquito más pesadas Un poco más pesadas, exactamente Las telas brocadas van bien con los dos tipos de vento De día y de noche, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son telas que por lo general su brillo no es muy fuerte A diferencia de estas que tenemos acá Es un poquito más discreto Es un poquito más discreto, pero tienen una textura muy linda Que al momento que las personas se sienten a la mesa Y tengan la oportunidad de tocarla Van a sentir, ¿Verdad? Lo fino de estas telas Estas telas pueden utilizar a veces telas de tapicería Que no sean muy gruesas Correcto Sino que tengan caída, que tengan cuerpo ¿Verdad? Y por último, tenemos aquí una selección, digamos, de organzas Ok Que son telas bastante livianas, ¿Verdad? Que son telas, como puedes ver, que tienen bastante cuerpo Y que estas telas Exacto Que se utilizan por lo general con colores sólidos Por ejemplo, aquí tenemos un mantel blanco, ¿Verdad? Bueno, podemos usar este que es un off-white Y si te fijas y lo colocas Como color base Como color base, exactamente Y lo colocas sobre el mantel Tienes un efecto muy lindo Sobre la mesa, ¿Verdad? Y estas organzas pueden encontrarse en la sección donde están las telas para cortinas Ok ¿Verdad? Entonces, solo es de que sepan elegir muy bien el color, ¿Verdad? Y la combinación Excelente Y pueden tener un efecto muy lindo Es importante que sepan que qué tipo de telas no se pueden usar Correcto Como por ejemplo, la licra, ¿Verdad? La licra, solo que se utilice para un evento moderno y que vaya tensado a la mesa, se va a ver bien Por ejemplo, las mesas cocteleras Se ven muy lindas con licra Muy lindas con ese tipo de Exactamente Pero como para mantel, licras no No utilizadas Tampoco telas que sean deportivas, ¿Verdad? Yo tuve una clienta que llegó y quería un tema náutico, ¿Verdad? Y encontré una tela como para camisa de deporte Y bueno, yo le dije la verdad no Porque al tocarlo sientes mucho el poliéster de la tela Entonces se ve muy mal, ¿Verdad? El brillo es muy tosco de ese tipo de telas Entonces definitivamente Pierde la elegancia Pierde la elegancia, exacto Es importante que siempre procuren buscar telas que tengan un brillo sutil Que sean elegantes, que tengan cuerpo Porque ya no está de moda utilizar un sobremantel Sino que ahora se utiliza un mantel completo para la mesa Que llegue hasta abajo, que arrastre Lo recomendable es que arrastre unas dos pulgadas de la mesa Para que tenga como esa caída muy elegante Entonces es importante que al momento de elegir alguna tela Para algún tipo de evento Si va a ser algo pequeño en casa O para alquiler, ¿Verdad? Que hay muchas empresas que se dedican a alquilar Alquilar ese tipo de mantelería Que puedan, pues, tener un criterio al momento de seleccionar Excelente Entonces hay una amplia variedad Y la ventaja de ello, pues Alejandro Que en nuestro país tenemos muchísimos materiales de estos Muchísimos materiales, sí Entonces no hay excusa para no lucir, pues, una mesa espectacular Pues, con cosas muy sencillas Y sobre todo con los consejos de Alejandro Pineda Te agradezco, Ale Bueno Siempre tus números de contacto en pantalla Para cualquier duda, sus sugerencias son más que bienvenidas siempre Y con gusto, Ale, siempre estar aquí con nosotros Pero bueno, seguimos con muchísimo más